...como piedra preciosa, como morina joya, la diosa de verdad. En si mis ojos no me miren ni creer, en si mis ojos no me engañan. ...como piedra preciosa, como morina joya, la diosa de verdad. Tuve una vez la emisión de un amor que me hiciera ayer. Luego de mi mujer me pude caer, con tu vida en mi alma, ...como piedra preciosa, como morina joya, la diosa de verdad. ...como piedra preciosa, como morina joya, la diosa предx alsoca ... ...como piedra preciosa, la diosa de verdad. ...como piedra preciosa, como morina joya, ... ...como piedra preciosa, la diosa de verdad.